está todo en alto en ultra con dls activado no se va a aguantar pero quiero verlo vamos a darle me tiene introducción no se puede voy a empezar es que utiliza la función de auto guardado blablabla ok a bueno se ve de locos se ve de locos ¿está bien en directo? el top nunca ha llegado hasta 25 Andrey, no se puede uy algo pasó ¿qué tal el audio? ya tuve que bajar un poquillo porque estaba como muy fuerte Cielo oscuro las consecuencias del desastre de Chernobyl son atroces es el único caso de la historia en el que murió la misma cantidad de gente por daños en el tractor que por enfermedades causadas por la radiación 31 en pocas semanas la mayoría por quemaduras de vapor radioactivo o exposición a la radiación hasta murió una persona de un infarto pero estas cifras no reflejan la gravedad de la situación las autoridades evacuaron a 115.000 personas en 36 horas y le dijeron que podrían volver pronto a casa por desgracia era mentira la catástrofe también ha tenido un enorme impacto económico se han excluido 784.320 hectáreas de tierras de cultivos y 694.200 hectáreas de bosques de la producción agrícola la Unión Soviética destinó casi 18.000 millones de rublos para reparar las consecuencias de este desastre sin embargo todo esto no tiene en cuenta el hecho de que en las próximas décadas la gente a la que evacuaron de las alcaldías de Pripyat desarrollará distintos tipos de cáncer además se estima que el número de tumores malignos en los países vecinos aumentará exponencialmente sobre todo entre los niños vaya desastre vaya desastre no, el fotónico está bugueado el fotónico pero yo lo puedo ver sus horas igualmente a mí sí me salen en el bot a mí me salen en la base de datos me salen las horas bien muy buenas Brenda ¿cómo está preciosa? bienvenida ¿qué tal Brenda? la serie basada en los hechos Chernobyl de HBO está bastante bien sí me llama la atención esas cosas sí suma fotónico o sea sí sumas lo que pasa es que no no te lo muestra el bot pero sí que sumas sirve que no se ve de locos esto se ve súper bien hey radiación decime que no se ve de locos gracias por el follow remember luna sec ¿qué tal? bienvenido o bienvenida no sé no sé no sé a dónde tengo que ir voy a subirle un poquito más de volumen ustedes me dicen si está muy fuerte ¿vale? por favor ya me lo pasé el Alan Way ¿eh Brenda? lo acabo de terminar y estoy empezando este este juego salió hoy mismo Brenda ¿qué hace eso? lo veo y digo es que me puedo quedar media hora mirando el paisaje se ve de locos se ve súper bien encima está bien optimizado lo tengo todo al máximo no sé en qué motor está hecho pero creo que está hecho en Unity creo que está hecho en Unity no sé por qué apareció por ahí el logo de Unity no sé no sé qué está pasando no sé ni siquiera por qué me estoy metiendo para allá debería ir debería ir a ¿qué? ¿y esto? ¿y eso qué es? ¿por qué tengo una AK ahora? uy la típica escenita la típica escenita de no sé si tengo que esperar o toco dos veces para esquivar y evitar daño ¡ay! ¡qué susto! bueno lo escucho súper cerca y están lejos o no sé no sé qué hace cuánta munición tengo o tengo infinita o qué supongo que aquí tengo munición infinita aquí es un tutorial no no he podido disparar más vale creo que tenía que morir a propósito ¿qué haces en Pripyat? hola Lady ¿cómo está preciosa? bienvenida no digo sería es arriba hay una barra que creo que es como experiencia ¿no? porque tiene un cero y va subiendo no sé qué está pasando pero está guapísimo un disparado te mueres el tipo ni se asusta cómo se nota que es ruso y se asustó al ver al bicho ¿no? 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 supongo que aquí me van a enseñar también cómo craftear ¿no? será el tutorial de crafteo ¿qué es esto? el ledador de portales esa mecánica y pieza electrónica el ledador de portales esa mecánica tiene miedo la cara le da miedo dispara todo lo que se mueva sí, camarada ah, no lo sé ya veremos fotónico propiedad de Future Detherlands Technologies ah, bueno hay más piezas mecánicas piezas electrónicas voy a cerrar la ventana días tardes son las diez y media vale, fabricar ¿para qué sirve esto? es un taladro de es un taladro de ¿qué? es un taladro de ¿qué? es un taladro de ¿qué? 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 ¿A si nos volvimos? Pues vamos a entender por el hecho de lo que nos pagamos. ¿Por qué nos pagamos? Sí, es verdad. ¿A tu verdad crees que están testando su recrutivación de algo allí? Creo que no hay ningún problema, pero algo que se pasa. Te lo digo. Tienes mucho abrimos para esta pequeña tierra. Bueno, vamos a entender. No hay un problema, que no se volvimos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un problema para nuestro profesor... ...a... ...de... ...de... ...que se llama, Igor. ¡Igoy! ¡Vamos! 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 pero cuál es la única prenda que va a la iglesia, la camisa no sé por qué no lo puso en español, porque no tiene español está en ruso, es un juego en Rusia pues está en ruso, tiene subtítulos peca, si quieres enterarte tienes que leer los subtítulos, o saber ruso, no sé no hay español aquí, mira, hay español, ¿lo ves? español no hay idioma de audio ruso o inglés lo pongo en ruso, estamos en Rusia lo metemos en el juego Misa, Misa, ничего не выходит, нужно отступать быстрее давление падает, спускаемся скорее, бегом, бегом lo que acaba de pasar, es el futuro ¿no? Es una deuda en tierra, Antón. ¡Oh, como yo me llamo! ¿A vos? ¿Qué tal, ¿qué tal con la radiación? ¿Verdad, ya tiempo se ha pasado, ¿no? No, mira, no te pierdas en la cabeza. Necesitamos hacer un trabajo y salir de aquí. Cuidado por eso. Si se empieza a la comida, no se volvete. Nosotros vamos a entender, ¿vale? No, no soy tuyo. Sí, lo leí, pero no me apetece, señor Fox. A ver, perdone un segundo. ¿Hablas ruso? No, no se habla ruso. No se habla ruso. No se habla ruso. Después de vos, Igor. Dames y humnitos, adelante. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no te vieron, ¿no? Porque están ciegos, ¿o qué? Madre mía, están ciegos, ¿eh? Bueno, de haberlo visto, están ciegos. Permanecen las sombras, me acabas de decir. No, 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 no. La caja a P.E.K.A. Yo creo que P.E.K.A. se quedó lurker, porque seguramente él no puede leer los subtítulos de... del juego porque tendrá el directo a la mínima resolución uy pero como voy a pasar por allá o no, viene por acá o no está muy amarillo eso creo que me vio creo que me vio me vio ¿y estoy? sí, la letra es chiquita pero no se puede cambiar eso sí que está mal una cosa tan importante como subtítulo debería poderse cambiar me lo regalaron me mandaron la clave ayer analizador ambiental equipar no se ve creo no se ve creo porque está a ver voy a subirme un poquito la cámara tiene unos números ahí esa cosa no sé uy ¿qué te voy a hacer con esto? eso que es la radiación supongo no me entero de qué era la cosa esa no se ve no entiendo mucho esto puedes escanear para conseguir materiales pero que hay mucha radiación no entiendo ¿Qué es? se supone que esta es la fábrica de chernobyl que estalló o qué tendría que tener más radiación la planta nuclear eso tanta energía nuclear pues eso ahora quieren que meta matar al bicho ese mi compañero está al otro lado que sí volvemos a robarle el arma no mira mira no 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 pero mira cuántos botones no puedo elegir no pulsar el botón pero ser sincero no pulsar el botón e invertirte una excusa pulsar el botón elegimos que elegimos vale candy la primera somos sinceros y no pulsamos el botón hacemos caso a la chica no sé es muy extraño eso de la chica pero yo a ver si supiera aunque sea para que era el botón ese pero no sé para qué sirve que haría ese botón qué es eso pulsa de inventar una excusa un poco tarde botónico es esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tiempo también tiene un portal y un escudo corre al portal estoy viendo la foto hola sit bueno empezamos ahorita hace como 20 minutos el juego sit no sabría decirte que va de chernobyl y no sé muy bien qué está pasando parece que la esposa de él desapareció hola sit bello guapo si mejor ya estoy pensé que una pantalla de carga esto pensé que era una pantalla de carga de lo bien que se veía y lo rápido que cargó lo juro pensé que una pantalla de carga qué es esto de carajos estoy y es esto de carajos y y me j y a y 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 ¡Suscríbete! То есть он в теории может, но вероятность низкая И избавь меня от подробностей, просто вытащи нас отсюда Да, хорошо, сюда, ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь Значит там и встретимся Ох, моя рука, прямо изнутри крутит Я этого козла урою, Антон, обещаю тебе Почувствовать, подчинить Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал А вероятность Субтитры создавал 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 maravilloso y ya está cuál es mi siguiente objetivo ah, pero no está mundo abierto bueno, no sé no parece un mundo abierto esto, está muy chiquito habilidades hay muchas cosas aquí pues salió hoy King pero voy a dejar por aquí porque ya son las 11 y tengo sueñote así que lo seguiremos jugando pero está la partida hace 3 minutos fue un guardado manual en una zona especial puedes cargarlo desde el menú principal cuando quieras ok a ver, modo foto ah, pero la foto es de bueno, no hay un modo foto tipo no sé qué puedo ah, me gusta esto modo foto me gustan los modos foto aunque no soy de usarlos pero me gusta que un juego te lo dé porque bueno, son opciones que te dan eso siempre está bien está guapo pues no no es el fund es un juego de un jugador este supervivencia de un jugador y me gusta mucho de momento como bueno no es el